Somos con Luchar Música El día 5 de abril del 2011, un grupo de manifestantes realizaron un meeting junto a la intervención artística. El motivo de esta manifestación es denunciar la injusta situación en la cual se encuentra el prisionero político Claudio Malderejo. Después de pasar más de una década en prisión, Claudio consiguió en agosto del 2005 beneficios carcelarios que le permiten salir durante el transcurso del día teniendo que recubirse por las noches. Desde el 21 de marzo, sus legítimos y bien ganados beneficios carcelarios fueron eliminados sin argumentos válidos y de precios, lo cual motiva a pensar que la situación que Claudio vive es por causas políticas. Es por eso que los amigos, amigas y familiares de este luchador social salieron a las calles para solidarizar y lograr que se le devuelvan los beneficios carcelarios obtenidos. Durante la actividad, carabineros reprimió violentamente a las personas y a la prensa que se encontraban en el lugar. Se registraron 7 detenidos en un desmedido operativo policial que demuestra la represión y presida en contra de la gente que día a día trata de hacer de esta sociedad más justa y libre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!